La Vatnet 9K ha pasado de ser uno de los mejores subfusiles de Warzone 2 a literalmente no usarse. Y es que el reinado de la Lackman Subfidelation 45 ha hecho que olvidemos este subfusil. Pero sin embargo, no deja de ser mi subfusil favorito y es que sigue pegando duro, así que te voy a explicar su mejor clase. Y si habéis visto la mayoría de mis clases de la Vatnet 9K, nunca hemos puesto ningún tipo de cañón, o que yo recuerde, pero en este caso nos quedamos con el Casuno de 254mm. Te lo voy a explicar muy rápidamente, uno de los factores que ha hecho que este arma se utilice mucho menos es en la temporada 4 el aumento de vida de 250 a 300. Y por lo tanto, eso ha provocado que todas las armas del juego maten un poco más lento, pero una de las afectadas de verdad se estaba en el 9K. Así que por eso nos quedamos con este cañón que nos aumenta ese alcance de daño efectivo y nos va a permitir matar un pelín más rápido. Aparte, es uno de los accesorios que te va a permitir utilizar este arma para medias distancias y créeme que va súper bien. Como ya sabéis, uno de los accesorios más míticos del canal y que lo ponemos en casi todas las clases para corta distancia es el láser FSS o LV. Y por lo tanto, te va a permitir apuntar más rápido con este subfusil debido a esa velocidad al apuntar con la mira y a ese tiempo de sprintar a disparar. Y yo sigo considerando que es uno de los accesorios más rotos de todo el juego y eso que mucha gente lo está dejando utilizar en modo ranked. Y por cierto, para todo el mundo que no tenga este accesorio, la caja Pekeslager IV es un poco parecido y te va a permitir igual apuntar un poco más rápido. Llegamos a la culata, donde aquí hay uno de los mayores debates de la historia del gaming, literalmente, y es que hay tres opciones. Son tanto la culata o 3SAT, que es la que estoy utilizando en este caso, y te va a permitir moverte un poco más rápido mientras apuntas con el arma. Aparte de la velocidad al sprintar, que te va a permitir ir más rápido. Luego está la Mark FR7, que te aumenta lo mismo, pero con velocidad al apuntar con la mira. Y también la Brossite FCT, que fijaros en lo que nos aumenta, y también es súper buena para corta distancia. Pero una de las cosas que estoy priorizando últimamente, en la culata de los subfusiles, es la velocidad de movimiento apuntando. Por eso me quedo con este accesorio. Como veis, no hemos puesto ningún tipo de munición, y pasamos directamente al cargador, donde literalmente solo hay una opción. 45 balas, o quitar el cargador y quedarte con 30 proyectiles. Yo creo que es evidente, este arma con 30 balas no da para matar a alguien, así que te deberías de quedar con el primer accesorio. La empuñadura trasera que utiliza todo el mundo en la mayoría de sus fusiles, siempre te suele aumentar tiempo de sprintar a disparar y velocidad al apuntar con la mira, y en este caso es la Trueta. A no ser que el arma tenga muchísimo retroceso, y ahí sí que podrías poner la Demo X2, que te aumenta control del retroceso. Pero una de las cosas que tiene este arma, es que es súper fácil de utilizar, así que por eso quédate con este tercer accesorio. Ahora pasamos con los ajustes, pero recuerda que si no te sale esta pestañita verde encima de cada accesorio, es porque no tienes el arma al nivel máximo, en este caso nivel 15. Así que una vez explicado esto, te voy a enseñar la configuración que uso yo, donde menos 0.32 velocidad de movimiento apuntando, y más 0.18 el alcance del daño. El láser, como casi siempre, tiempo de sprintar a disparar en menos 0.5, menos 16.45 velocidad al apuntar. La culata, en velocidad al apuntar igual, menos 0.52, menos 1.32 la velocidad de movimiento apuntando. La empuñadura trasera la hemos orientado hacia abajo, en velocidad al apuntar con la mira, menos 0.55, y más 0.09, estabilidad al apuntar inmóvil. Y ahora dale click a este vídeo del mejor fusil de asalto de todo Warzone 2, y que lo tienes que utilizar junto a la banda en 9K. Y recuerda que en el primer comentario tienes un enlace donde podrás ver mis directos jugando a Warzone 2. Y ahora sí que sí, dale click a este vídeo y nos vemos allí. ¡Adiós!